Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Departamento de Estado emite alerta máxima para Nicaragua y llamó a los ciudadanos norteamericanos a considerar viajar debido al acceso limitado de salud en la aplicación de leyes arbitrarias contra opositores. Comparece hasta el Ministerio Público Eduardo Montenegro, director del medio de comunicación Notimat, por presuntos vínculos a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Estado de Nicaragua ausente en audiencia pública de la CIDA sobre la situación de los derechos políticos en contexto electoral, donde concluyen que las acciones contra los opositores frustra a los nicaragüenses a resolver crisis por la vía electoral. El Partido Liberal en los próximos días elegirá a sus candidatos a diputados departamentales y suplentes para las próximas elecciones. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.